¿Cómo ya no ves de tu ojo? Ah, pues ahí va, mañana me van a hacer precisamente la última corrección. Este ojo quedó un poquito, por la placa que tengo aquí, mira, tócale, tócale aquí. ¿Sientes la placa? Bueno, por esta placa quedó un poquito jalado hacia abajo. Entonces mañana un cirujano oftalmólogo estético también me va a hacer una pequeña correccióncita para que el párpado inferior se ponga ya a la altura del otro y sean simétricos. Ahorita a veces cuando me pongo mis cremas de belleza se pone un poquito asimétrico porque obviamente el retinol y todos esos te jalan, ¿no? Cuando amanezco en las mañanas está bien, pero luego ya me pongo mis cremas y se jala. Tu colágeno. Tu colágeno hidrolizado y todo ese reloj. Y entonces va a ser un pequeño, es una pequeña incisión de nada que dura 15 minutos donde van a hacer, pues es una correccióncita donde van a, ¿cómo decirte? Pues me lo dijo el doctor, pero van a destensar el párpado o a darle un poquito más de altura. No sé si van. Y de repente, pues sí, sí. Hay veces que cuando me eché mucha crema o antes sirve una fiesta veo y sí tengo mirada de loco. Pero luego ya en las mañanas amanezco y ya regreso a la normalidad con el cirujano. Es una cosita de 15 minutos.